Música Vamos a tener ahora las dos introducciones, dos apuntaciones al debate para continuar con esta sesión inicial de apertura de marcos, de planteamiento del marco general para este seminario. Tendremos en primer momento a Arturo Angulo, él es ingeniero agrónomo y es delegado representante de la oficina de la FAO en España, que nos va a plantear precisamente las visiones desde la FAO sobre estos temas que muestran en este seminario. Y después tendremos a Juan Luis de la Rivasal, del Instituto de Universidad de Educalismo, para hablar de la forma de lo rural y lo rural. Vale, pues muchas gracias Dani, buenas tardes a todos. Lo primero de todo, yo os invitaría a que los que estáis por atrás si os podéis acercar más hacia adelante porque aparte que tengo la voz un poco rara y así estamos un poquito más juntos. Bueno, pues como decía, gracias. Gracias Dani, gracias al Instituto, a la profesión entre tantos por invitarnos y sobre todo por organizar formadas de este tipo, de temas que son de relevancia vital para el futuro del planeta, de la civilización, de las cosas más importantes a las que nos enfrentamos hoy en día. Pues poner esto sobre la mesa y tener la oportunidad de compartir, de reflexionar y sobre todo de darnos, yo creo que lo más importante es darnos unos a otros desde nuestros espacios, pues empujones para avanzar y para construir. Yo creo que es importante que desde las distintas competencias tengamos ese espíritu crítico y esa capacidad también de pedir y de hacer que los demás también se movilicen mientras nosotros nos estamos movilizando. Bueno, la presentación que os quería un poco anticipar, aunque bueno, lo habéis puesto muy fácil tanto Dani como Manolo, yo no he estado en la edad y que no me han pasado la chuleta de lo que has compartido y bueno, creo que os ha abierto además muchas inquietudes, ha concretado en un ámbito, digamos, de desafío que las ciudades enfrentan como tal a la hora de intentar desarrollar y adaptar esos sistemas alimentarios. Manolo ha tocado un poco en el ámbito global y también desde un dato, sobre todo desde un punto de vista nacional, y bueno, vamos como un poco a lo inverso, vamos casi de lo local a lo global. Y quería por tanto, para empezar, compartiros, no sé si alguno de estos datos ya los conoceréis, creo que es importante tenerlos encima de la mesa a la hora de, porque cuando nos estamos movilizando para hacer cosas, tenemos que saber, bueno, ¿merecen la pena hacerlas? ¿En qué se basan? ¿Cuál es la situación de partida? ¿Qué contexto tenemos? Pues es importante no olvidarlo y muchas veces tenemos que recordarnoslo, ¿no? Porque nos encontramos en, nos preguntamos, estamos en un sistema saludable justo para las personas, sin duda hay datos que nos, que parecen indicar que hay cosas que fallan. Tenemos, en grandes cifras, más de, cerca de 200 millones de personas que todavía tienen carencias en su alimentación, carencias de su nutrición, carencias importantes. No siempre son procesos de hambre crónica, procesos de superalimentación, pero también hay episodios como los que estamos padeciendo estas semanas, no sé si habéis escuchado, en el sur de Sudán, también en el norte de Nigeria, también en el Yemen, o sea, está habiendo procesos que hacía alguna década que no se producían, y bueno, ha habido llamamientos, solicitud de fondos, y, no sé, de los 100.000 millones que se solicitaban, creo que la comunidad internacional ha donado, por el momento, un 10%, por lo menos para el último de Sur Sudán, ¿no? Pero, paralelamente a esas personas que tienen una subnutrición y que a veces están en una situación de hambre profunda, nos encontramos también con prácticamente 2.000 millones de personas que tienen una nutrición con carencias, con carencias importantes, desbalanceada, que, bueno, eso, por ejemplo, a la hora de los poderos de maternidad, tienen unas influencias muy negativas en el crecimiento, en el desarrollo, y nos encontramos con 2.000 millones de personas. Y junto a eso, y cada vez de una manera creciente, nos encontramos también con otro fenómeno de malnutrición, que muchas veces además se relacionan y lo sufren a algunas de las personas que se encuentran o que se encontraban en el segundo punto de carencia de micronutrientes. Y nos encontramos con prácticamente 2.000 millones y al alza de personas con sobrepeso o con obesidad. Por ejemplo, ahora en el último informe que ha sacado la FAO, junto con otras organizaciones en América Latina, que se llama el panorama de la seguridad alimentaria, este año el enfoque básicamente ha sido reconocer que ha habido un avance importante en la reducción de la subnutrición en la región, pero que el problema de la malnutrición por la alimentación desbalanceada y por sobrepeso y obesidad es muy grande. Y eso se está convirtiendo, digamos, en una epidemia que tiene unas influencias a nivel de salud de primera magnitud. Y bueno, el director general de la FAO nos lo decía en los cursos del historial de este verano, que a veces existe esa tendencia a intentar pensar que la obesidad o el sobrepeso es una cuestión personal y que es una responsabilidad personal. Que si no está así es porque uno se lo ha buscado o porque uno lo está haciendo de esa forma. Y bueno, es una cuestión individual. Pero que realmente cuando una sociedad mayoritariamente está en esas condiciones no es una cuestión individual, es una cuestión de salud pública y es una cuestión política. Y si se da, se da porque hemos generado, estamos generando unos sistemas alimentarios, publicitarios, de muchas formas, que conllevan e influyen a eso. Y invertir eso precisamente en políticas públicas. Entonces, bueno, digamos que podéis ver, este es un poco el mapa donde la subnutrición se encuentra en rojo, es donde hay unos mayores niveles de la misma. Y bueno, aquí vemos la obesidad como está ubicada, pero vamos, estas fibras están creciendo y bueno, muchas veces hay variaciones entre lo que se dice sobrepeso y lo que se dice obesidad. En estos momentos, en países como España, nos encontramos por encima del 50% de la población con sobrepeso y obesidad. Y son los datos que necesitan tratarlos y necesitan que los trabajemos, seamos conscientes de los mismos y habilitemos políticas para ellos. Pero al mismo tiempo, también, cuando la sostenibilidad del sistema no solo se mide en cómo nos encontramos las personas, que eso es importante y es fundamental, que las fibras anteriores no fuesen las que fuesen ni fuesen menores. Pero paralelamente, el ecosistema o el planeta en el que vivimos es en el que van a seguir viviendo las próximas generaciones y del que van a depender para estar en las condiciones que estén y también, pues, en unas cifras y unas problemáticas de primera magnitud, ¿no? Y podemos ver, pues, por ejemplo, que una tercera parte de los suelos del mundo agrícola se encuentran moderados o altamente degradados por distintas causas, algunos por erosión, otros por ratificación y salvinización, otros por compactación, otros por contaminación química y, bueno, ya sabemos también que cada vez, bueno, en este proceso de gran urbanización y como han sido los procesos de urbanización, muchas de las tierras más fértiles han sido ocupadas, y eso yo creo que también competirá las reflexiones de estos dos días, han sido ocupadas por las ciudades y por, y muchas veces ha coincidido que las más fértiles han sido ocupadas y eso nos elimina o nos dificulta tener luego una capacidad de generación de alimentos hacia el futuro. Más del 20% de los acuíferos están sobre los productados. Hemos perdido en las últimas décadas un porcentaje de biodiversidad en lo productivo, de más del 50%, y como hacíais énfasis también en las presentaciones anteriores, también, aparte de que estamos fertilizando, pues, el modelo agrónico, se pasa fundamentalmente de una fertilización mineral, es que tampoco lo estamos haciendo en la hora eficiente, porque entre un 15 y un 20%, solo un 15 o un 20% es aprovechado por las plantas, y el resto, pues, se infiltra, o se desperdicia, ¿no? Entonces, bueno, también como habéis comentado, y bueno, aquí las fiestas a veces oscilan, pero por lo menos, alrededor de un cuarto de los gases de efecto invernadero son producidos por la producción agraria, ¿no? Y sabemos también que tal y como estamos produciendo, pues, gran parte de esa producción necesita los combustibles fósiles, tal y como está modulado, lo habéis comentado antes, yo creo que lo he explicado muy yo Manolo, con esa gráfica en la que se veía, tanto los ciclos de nitrógeno como los de la energía, es dependiente en combustibles fósiles, de los combustibles fósiles, ¿no? Y luego, otra cosa muy importante, que ha puesto Manolo también sobre la mesa, es la cuestión de las tendencias energéticas alimentarias mundiales, que son extremadamente preocupantes. Y bueno, pues nos encontramos con un consumo de dietas hipercoloteicas, de procedencia animal, o con algunos grandes elementos de la población, e incluso, pues, eso está creciendo, ¿no? Y aparte de eso, pues también nos encontramos con el hecho de que un tercio de la producción alimentaria mundial, se desperdicia o se pierde, o sea, no llega al plato, digamos. Y eso significa, pues que una tercera parte de los recursos que estamos gastando para producir, que ya estamos viendo que los efectos de esa producción, pues, son bastante devastadores, pues que además es absurdo, esa utilización, ¿no? O bueno, se basa en un modelo que prioriza otras cosas respecto al poder despilfarrar un tercio de lo que nos cuesta. Y a eso se suman, pues también algunas cuestiones sociales en el sistema, como es la cuestión de la falta de relevo generacional en el medio rural, y es algo que a veces podemos pensar que es una cuestión europea, pero no es una cuestión europea, es una cuestión mundial, que también se da en, también se está dando en África, también está habiendo una huida del campo hacia las grandes megaciudades africanas de una manera desordenada, y también se está dando paralelamente a procesos en los que la distribución de la tierra es disfuncional y está habiendo procesos de acaparamientos que ha habido en los últimos años y, bueno, y algunos vinculados a cuando hubo la subida del precio de los combustibles, pues muy grandes, ¿no? Con clases internacionales, por parte de algunos países, en algunos territorios, ¿no? Y, bueno, y vemos que esa desigualdad en la distribución de la tierra, pues genera problemas de índole, tanto de acceso a los alimentos por los pequeños productores, como procesos de desigualdad de rentas bastante importantes. Dicho esto, y visto este escenario, quería, no sé, si queréis un poco profundizar también, se ha recientemente, la semana pasada, las dos semanas, la FAO presentó un pequeño estudio que se titula El futuro de la alimentación en la agricultura, tendencias y desafíos, que nos habla un poco, pues eso, de qué tendencias y a qué desafíos nos enfrentamos, ¿no? Son 15 tendencias y desafíos. Digamos que estamos en un momento en el que bueno, a eso voy a llegar después. Después de este primer bloque de verbo cómo nos encontramos, quería pasar a, porque me parece importante hacer un, una pequeña explicación de lo que, de lo que es la FAO, porque creo que también es un poco parte también del objetivo el que seamos conscientes y conozcamos las instituciones que nos encontramos, qué carácter tiene cada una y cómo nos podemos utilizar unas a otras, ¿no? En ese sentido. A ver si soy capaz de pasar de esto. Bueno, vaya, es que como se ve. Un segundo. ¿Dónde está? 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 Ahí está. Bueno, vemos que los problemas son importantes y a nivel de cómo nos estamos organizados a nivel global para cumplir estos desafíos, una de las organizaciones que fueron generadas después de los acuerdos de Rinton Group después de la segunda guerra mundial es la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Organización de la Agricultura. La FAO es una organización que está compuesta por los estados, o sea, es de las Naciones Unidas, las naciones son las que la crean, la financian y marcan un poco sus procesos. Miembros de la FAO son 194 países, su sede está en Roma y la FAO tiene oficinas en 130 países y también tenemos aquí una pequeña oficina en España. ¿Cuál es un poco el mandato que tenemos? Pues intentar la meta con relación a la seguridad alimentaria y tenemos digamos el cinco líneas, esto os lo comento porque cada uno igual un poco desde vuestros hábitos, pues hay algunas que os pueden interesar más o menos y podéis recurrir a la FAO para obtener unos tipos de información o hacer incidencia o participar o eso. Por un lado es poner la información al alcance de todos a nivel global y para eso pues se generan informes, estudios sobre la situación de la agricultura, de los bosques, de la pesca, de la inseguridad alimentaria que son públicos que se compilan datos globales y que pueden servir en un ámbito también académico para justificar, para analizar, para fortalecer reflexiones. Por otro lado, bueno, en eso os invito también a que podáis utilizar herramientas como FAOSTAT, ¿no? Que es un poco que es la página de la FAO que agrupa todos los datos sobre comercio de alimentos, sobre situación de cultivos y que, bueno, además ha sido recientemente actualizada y es bastante manejable y quiero que te puedes ser útil para análisis así globales. Luego, digamos que las principales publicaciones que son referencia que os comentaba antes está el estado de la alimentación y la agricultura que se tasaje anualmente, otra sobre la agricultura, otra sobre el estado de los bosques y otra sobre el estado de la inseguridad alimentaria. Esas son las que son anuales porque la otra no lo es. Y en las que se miden estos datos cuando se dice que hay 800 millones de personas con su nutrición, pues eso cada año se revisa, se ven las estadísticas y se manda un informe haciendo un análisis específico sobre la problemática fundamental que en ese año se considera importante reflejar. una cosa interesante de la FAO es que están todos los países y cada país tiene un voto y entonces es un lugar muy plural donde se habla de muchas cosas y que se intenta o sea, no hay un control digamos por parte de un país que digamos que tiene un control político del organismo o algo así. Entonces es muy difícil controlar a la FAO entonces la pluralidad y las ideas que se transmiten pues en ese aspecto creo que tienen interés. Otra cosa y también porque creo que nos encontramos en un momento en el que nos estamos enfrentando a grandes problemas globales que necesitan soluciones globales y que muchas tenemos que contar con una articulación global para gestionarlas aunque luego otras las gestionemos a nivel local creo que es importante en ese sentido en eso que valoremos las instituciones que hemos generado y en ese sentido la voluntad política también se demuestra en ese tipo de cosas. La FAO tiene un presupuesto pues que tiene 500 millones al año ordinario y que bueno el Ministerio de Agricultura de España tiene un presupuesto de 10.000 millones al año. Os quiero decir una cosa son problemas globales para todo el mundo y otra es para un Estado. Digo para que tengamos un poco el orden de magnitud de a qué nivel estamos intentando solucionar las cosas y qué importancia le estamos dando a los distintos organismos. Y bueno ya me voy a pasar de esto. Bueno luego la FAO en sí pues también colabora de asistencia a los países a las ciudades a los distintos organismos para intentar encontrar soluciones técnicas y técnico-políticas para la solución de los problemas. Bueno entonces hemos visto que tenemos un problema pequeño muy serio pero bueno por un lado vamos tomando conciencia ¿no? Desde lo sectorial en el ámbito global bueno ha habido distintas cumbres que en su momento la cumbre de la guerra del 92 la cumbre de la alimentación del 96 en el que se dijo que se comprometían la producción de la granidad el año internacional de la agricultura de la familia en el 2014 la cumbre internacional de la revolución en el 2014 la cumbre de encima de París ya reconociendo que el cambio climático es un hecho y ante eso queremos que se ha dado un paso muy importante con la nueva agenda la agenda del desarrollo sostenible la agenda 2030 digamos que si nos damos cuenta en el propio título se llama objetivos de desarrollo sostenible o sea sostenible está en el propio concepto veíamos antes que las anteriores cumbres eran digamos cumbres sectoriales y ahora quizás la quizás no la agenda global que tiene una mayor legitimidad porque ha sido firmada por todos los estados habla del objetivo del desarrollo sostenible y si lo veis en los 17 con una profundidad pues bastante importante y o sea que digamos que los objetivos de desarrollo sostenible son verdaderamente transformadores están vinculados entre sí y son tan nuevas combinaciones en la manera en que las políticas los programas las asociaciones las inversiones actúan en el conjunto para los nuestros objetivos comunes está hablando de son verdaderamente transformadores o sea o son transformadores o no nos sirven para nada y ha habido bueno ha habido un paso bastante importante entre los ODS y los ODS como conocéis se han pasado a estar vinculados o dirigidos a los países en desarrollo para ser una agenda en la que todos nos tenemos que posicionar como hoy veíamos y nos contaba a Manolo la sostenibilidad del sistema productivo o alimentario español no es sostenible entonces tenemos que trabajar aquí si queremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que trabajarlos aquí no solo los tienen que trabajar otros nos apela a nosotros y como veis muchos de ellos tocan cuestiones de alimentación bueno ya pasando al último bloque ¿cuánto me queda? bueno pues os quería compartir algunas pistas o ideas fuerzas que creo que son importantes de cara a nuestra reflexión y a la vinculación entre todo esto y las ciudades por un lado creo que es muy importante el ser consciente y el compartir la consciencia internacional y de una organización como la FAO de que el modelo actual es insostenible o sea no precisa de una transformación el director general de la FAO está continuamente diciendo que el business de seguir como estamos si seguimos las tendencias no llegamos a ningún sitio ya tenemos que construir unos nuevos paradigmas ¿qué nuevos paradigmas? esos no están todavía cerrados nos toca construirlos creo que hay muchas pistas en lo que habéis compartido en lo que se ha compartido ya a lo largo de la tarde y en algunas cosas no están cerrados pero lo que no es una opción es seguir como estamos por otro lado una buena noticia yo creo la alimentación no sabéis que en el mes de octubre o noviembre se celebró en Quito la cumbre de Ávila III de las Naciones Unidas y ahí es cada no sé si es cada 20 años se realiza una y se perfecciona sobre sobre las agentes sobre la las ciudades y su posicionamiento al respecto y entonces este año una de las cosas fundamentales que queremos que sucedió es que se introdujo la alimentación en esa nueva agenda urbana que se genera y es un punto de referencia y es algo a lo que nos podemos agarrar y podemos decir no, es que esta nueva agenda incluye esto o sea, es que una agenda urbana sin que se encuentre la alimentación no tiene sentido y además ya tiene un reconocimiento internacional el otro lado el otro lado es importante por parte de la Comisión ha habido un reconocimiento del papel de la ciudad a lo largo de estos años se empezó con el proyecto Food for Cities como en el 2001 pero primero solo con algunos proyectos o dando apoyo a algunos proyectos de huertos o acciones muy técnicas y muy concretas y muy específicas y cada vez el análisis nos va llevando a la necesidad de avanzar en eso en cuestiones técnicas por supuesto pero también en políticas en políticas urbanas y en esas conexiones del sistema alimentario desde una visión más amplia y en ese sentido por ejemplo el pacto de Milán que fue recién firmado en el 2015 que creo que ya os habéis referido a él por los sistemas alimentarios urbanos sostenibles incluye esa visión integrada de sistema de que son los sistemas alimentarios urbanos los que tenemos que repensar los que tenemos que ir repensando y los que tenemos que ir tomando medidas prácticas y algunas de las que ya hemos ido experimentando desde un punto de vista técnico y con proyectos pilotos a lo largo del tiempo desde distintas organizaciones movimientos y ayuntamientos pues no nos quería comentar que la agroecología pues la FAO lleva trabajando también en los últimos años está impulsando su desarrollo por lo menos su conocimiento generando espacios para el debate intentando que el análisis agroecológico tenga un componente técnico y científico más amplio e intentando favorecer redes hace dos años se generó un primer simposio internacional se han potenciado distintos simposios regionales el europeo en Budapest fue hace pocos meses y bueno yo creo que también es algo por lo que podéis contar de hecho creo que luego estaba por aquí este es el en la página web de la FAO se ha generado un centro de conocimiento sobre agroecología en el que uno pues se anima a compartir conocimientos bases de datos de personas que están trabajando en el ámbito y que puedan compartir experiencias por otro lado bueno a nivel de España pues llevamos estos dos últimos años desde la oficina con la gente española de cooperación y con varias ONGs intentando también impulsar que la cooperación española tenga cuando toca lo rural y toca lo agrario tenga un enfoque agroecológico y bueno pues ha habido dos encuentros al respecto y bueno pues estamos intentando pues que pues que se introduzca en el nuevo plan director de la cooperación española creemos que también es importante que seamos intentemos contactar una de las claves para poder avanzar en esto va a ser poder contactar el concepto de agroecología con la lucha contra la malnutrición o sea como veíamos antes la malnutrición sobre todo por sobrepeso y obesidad es un gran problema y la 10 lo que comentaban de la 10 comentaba es la importancia de recuperar la isla mediterránea la importancia de recuperar el contacto con el campo con el conocimiento con la educación es muy importante entonces ese link es básico para fomentar sistemas sostenibles por otro lado también una cuestión que se ha abandonado mucho a nivel global y posiblemente también en España son los sistemas de extensión los sistemas de extensión rural el acompañamiento la formación creo que en eso hay mucho que desarrollar hay sistemas no sé nos parece lógico que desde el INEM se den cursos sobre muchas cosas y que haya formación profesional y que uno pueda ser formado a lo largo de su vida de una manera constante y muchas veces los agricultores o la gente que se quiere dedicar a eso no hay procesos de formación como derechos como el otro ciudadano puede tener de ciclaje de conocimiento y bueno se me ha acabado el tiempo entonces lo que os quería comentar un poco para finalizar es que el año pasado fue el año internacional de las legumbres creo que ese es uno de los grandes desafíos también a los que nos enfrentamos y que se puede conectar mucho con esto la producción en España desde los años 60 se ha reducido en un 80% aún así solo reducimos el 50% de las legumbres que consumimos en España que esto las estamos importando y bueno los beneficios que tiene a nivel de cambio de dieta a nivel de los suelos a nivel de cuestiones ambientales es muy importante entonces yo os animaría también a fomentar eso y bueno para acabar el indicar el indicaros que realmente tenemos que profundizar en las cuestiones de las nuevas políticas públicas que favorezcan estos cambios que es cierto que tenemos que combinar el activismo y la acción con la incidencia y la transformación en políticas en políticas públicas que como veíamos y nos comentaba Manolo pues estamos lejos estamos lejos de construir políticas que vayan en esta dirección y bueno pues eso lo que os comparto muchas gracias aplausos gracias gracias y gracias y Gracias por ver el video.